Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de Tudounpoco0.2, el canal que se dedica a ser de todo tipo de videos y muchísimas gracias por visitarnos en este canal. Bueno, pues hoy venimos con otro nuevo video más, ya que pues ya casi no la contábamos porque nos enfermamos, caímos en cama durante casi 5 días, lo cual pues no nos podíamos alivianar. Nos dio gripa, tos, calentura, fiebre, todo lo que se podía dar y pues estuvimos en cama, pero pues ya gracias a Dios ya estamos saliendo de esta y ya nos encontramos un poquito mejor para poder seguir haciendo lo que son los videos para poderles mejorar ustedes la calidad en la casa, en el taller y en todo lo que nosotros les podamos echar la mano. Ok, como ahorita venimos con lo que es el detalle de la última herramienta que vamos a nosotros a presentar aquí en el canal, que es como técnicos que tenemos que tener para poder así mejorar nuestra el tiempo. Sabemos que nosotros como técnicos pues ya sabemos la cantidad o la calidad que nosotros hacemos en el trabajo, ya que cada quien tiene lo que es una firma de trabajo para poder así realizar cada uno de estos. ¿Vale? Pero con estas herramientas nosotros podemos agilizar para que sea mucho más rápido y no estemos buscando cosas que no. Vamos a suponer esto, ¿sí? Nosotros como técnicos sabemos que hay algunas medidas de las llaves las cuales usamos más frecuentemente, ¿sí? Las cuales en esas se encuentra lo que es la, el dado de un cuarto, ¿sí? O lo que es la llave de, ¿cómo se llama? De estrella. Pero más que nada la llave de un cuarto, que es la que puede llegar a quitar algunos de los tornillos, ¿sí? Que tienen cabeza hexagonal. Y para eso compramos lo que es este estuche, ¿sí? Bonito de herramientas para poder así nosotros tener muchos, este, puntas de esto para quitar ya sea con tornillo, digo, con desarmador, ¿sí? O con lo que es destornillador, ¿vale? Todas estas herramientas nos van a servir para poder hacer más rápido lo que es nuestro trabajo y así garantizar, aparte de calidad, lo que es la rapidez y nos van a llamar más rápido en este aspecto, ¿ok? Pero antes que nada, antes de pasar a ver cuáles son las puntas que nosotros tenemos aquí a continuación, pues quiero hacer una mención a un amigo que nos contactó aquí al canal, lo cual, les platico rápidamente, nosotros tenemos lo que es, tenemos lo que es Total Play para poder así ver, ya saben, películas, internet y todo eso, lo que es el paquete completo. Teníamos un problema nosotros aquí en Total Play, lo cual nosotros subimos un video de que se nos trababa lo que es el internet, ¿sí? El video, lo que es el, el, este, el video YouTube, videos de YouTube, perfecto. Entonces, cuando nosotros reproducimos videos en YouTube, hay veces que al momento de cargar un, un anuncio, se quedaba paralizado y así se queda cargando, cargando y teníamos que sacar y volver a meter para poder así resetear todo y teníamos que volver a ver todo el video. Entonces, era una cuestión de locos, ¿ok? Si quieren ver ese video y si te está pasando esto, te lo vamos a dejar aquí arribita para que vayas directamente allá, ahí explicamos cómo está todo el detalle de este problemita que nos acaba de acongo, de, se nos acaba de, este, arreglar. Perfecto. Ahora, nuestro gran amigo que trabajaba en Total Play, el cual una vez se nos quitó lo que es la señal por completo, pues hicimos lo que es nuestra, este, ¿cómo se llama?, nuestra solicitud de trabajo y se presentó nuestro amigo, lo cual le damos un fuerte saludo a José Cruz Valdés Colín, que es nuestro amigo que llegó, acá, nos hizo lo que es el trabajo de reponer todo lo que es el cable y ya cuando nosotros le platicamos este problema, ¿sí?, él nos dijo uno que no, o sea, una, este, ¿cómo se llama?, una solución que no nos habían dicho muchas personas, lo cual es que cambiáramos lo que es el equipo. Ya habían venido varios técnicos, muchos, 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 y nadie, ¿no?, que resetearon el este, que le cambiaron el cable, muchas cuestiones que le hicieron a lo que es el, en la, la instalación, pero ninguna sirvió, seguía trabándose y seguía trabándose, entonces era una cuestión así muy, y me dice él, ¿sabes qué?, el problema que no es, no es tanto lo que es este, reseteo ni nada de eso, es tu equipo que ya está obsoleto y hay que cambiarlo, este, y me dio la, ¿cómo se llama?, me dice el consejo, te aconsejo que, pues agarres y pidas otro estilo de trabajo, o sea, otro, otro pedimento de trabajo, este, ¿cómo se llama?, solicitud de trabajo para que vayan y que te hagan el cambio de lo que son los equipos y te van a venir a cambiar lo que es el cuadrito, de total, el cuadrito que va a lo que es la televisión y el router de lo que es el internet para que así se mejore mucho mejor la calidad, ya sea de internet, o sea, la calidad de internet y la calidad de la señal de lo que son los videos y las películas y todo eso, perfecto, entonces agarré y dije, bueno, si le voy a hacer caso, lo hice, ¿sí?, que de hecho también igual ya hice ese video porque al otro día, como a los dos días, ya no me pasó eso, subí un video de que ya se había resolucionado, pero hasta ahorita estamos hablando de un video ya de hace como 3, 4 meses y ya no se me volvió a trabar lo que es ese detalle de total play, entonces, por eso le damos un fuerte saludo a nuestro amigo que ya no trabaja ya, él ya está en otros lugares, pero él nos dio lo que es este, ese punto de vista que no nos habían dado otros técnicos, él no los dio, es decir, que José Cruz Valdés Colín nos dice, haz la solicitud de cambio de actualizar tus equipos de total play y con eso se te va a arreglar el problema. Y sí, así fue, ¿ok? Amigo, muchas gracias, gracias por eso, un gran saludo de parte de aquí del canal de Todo Un Poco 0.2, del canal de Todo Un Poco y de todos los canales que tenemos aquí, un saludo cordial ya que pues desde ese momento ya se nos hizo lo que es el problema de lo que son las trabas de los videos, ¿ok? Y bueno, muchísimas gracias y ahí estamos para al pendiente, perfecto, órale pues, entonces, bueno, pues ahora sí vamos rápidamente con lo que es nuestro estuche de trabajo, ¿sí? Y qué es lo que vamos a ver aquí a continuación. Nosotros como técnicos siempre va a haber llaves específicas que vamos a usar más frecuentemente unas que otras. Este, en una lavadora siempre vamos a tener un cuarto que es la llave que se usa más generalmente en este tipo de herramientales de lo que es este electrodomésticos y ya por dentro pues puedes usar de lo que es media, tres octavos y así sucesivamente. Desarmadores de cruz, pero más que nada usamos en lo que son las Whirlpool lo que son este tipo de, este, ¿cómo se llama? Dados de un cuarto. Y fíjense, vamos a ver esto, vamos a agarrar, vamos a abrirla con nuestro cúter para poder así abrir lo que es nuestra tapadera y bueno, antes, antes de abrirla completamente les voy a decir cómo está, ahí está completamente así, cinco dados magnéticos hexagonales, cinco magnetic nut drivers que para poder así nosotros retirar el tornillo de uno, de un cuarto de entrada y aún así que no se caiga para poderlo así retirar por completo. Aquí está y nos traen las cinco puntas, ¿sí? Y en esta cajita pues muy, muy, es muy chida porque esta las podemos ir coleccionando para poder ahí meter nuestras herramientas y fíjense, aquí están nuestras cinco puntas de un cuarto que vienen por dentro. Vamos a suponer, nosotros tenemos dados de un cuarto de The Craftman, ahorita se los traigo para que vean, pero así ya valió queso. Bueno, vamos a suponer, este es nuestro dado de un cuarto, ¿sí? Vamos a suponerlo así y nosotros este dado lo tenemos en un autoclé o en un este, ¿cómo se llama? En un estuche que tenga varias medidas, ¿sí? Un cuarto con entrada de un cuarto, este, un cuarto con entrada de tres octavos, un cuarto con entrada de media y así sucesivamente. En este tenemos esto de aquí, es una punta que nosotros podemos usar directamente de un cuarto con lo que es magneto por dentro. Lo podemos usar con lo que es nuestro taladro, taladro, como las otras herramientas que hemos mostrado y así sucesivamente. Nosotros ya cuando lleguemos a desarmar lo que es una lavadora y que se nos, que sea una Whirlpool Expert System, ya saben que atrás de la Whirlpool tiene lo que son todos los tornillitos de hexagonales. Llegamos y vamos a sacar todos los tornillos rápidamente para poder quitar las dos tapas tanto de arriba como de abajo en cuestión de minutos, ¿sí? Porque un tornillo se quita en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, ese es el detalle muy importante. Me dio mucho gusto cuando encontré estos porque son medidas que son de un cuarto y así ya no podemos usar tanto lo que es este dados, los que están ahí en Autoclet, podemos usar estos de aquí. Ahora, que nada más queremos usarlo manualmente, pues con la punta, con la punta, ¿sí? Nosotros agarramos y con el maneral lo hacemos un desarmador normal, ¿sí? Desarmador normal o con taladro o incluso si le quieres llegar a poner lo que es este, pues en la matraca de un cuarto, pero tendrías que meterle el dado de un cuarto para poder sacar la punta, pero entonces eso ya no sería cuestionable. Entonces, por eso estas puntas son así. Con el desarmador le ponemos aquí y ya podemos nosotros girar para poder así desarmar un tornillo hexagonal y un cuarto, los cuales son muy, muy usuales en todas las lavadoras, ¿perfecto? Entonces, es así amigos y lo podemos combinar junto con esta herramienta que nosotros también ya la presentamos en otro video para poder así hacerlo más largo y más extensión. Este también tiene lo que es entrada de un cuarto y es desimantado, pero podemos hacer nosotros por si queremos una extensión, hacemos esto y lo hacemos más largo. Ponemos acá y lo hacemos mucho más largo. Perfecto, ahí está. Fíjense, y así ya llegamos mucho más lejos. Quitamos, ponemos. ¿Ok? Entonces, esta herramienta va a servir mucho para todos nosotros que nos dedicamos a esto de ser técnicos y para poder así trabajar correctamente. ¿Ok? Vamos a subir un short en donde vamos a ponerlo en aplicación en lo que es uno de los trabajos que tenemos ahí a continuación para que vean cómo usamos esta herramienta de trabajo rápidamente. ¿Ok? Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este video de demostrarles lo que son las puntas magnéticas. Estas son de la marca Trooper, ¿sí? Estas. Pero si las llegas a encontrar en otra marca, inclusive Milwaukee o lo que es Snob On, la marca que tú quieras que desee de tu preferencia, pues ahí está, que sean puntas de un cuarto para poder así, pues, trabajarlas, ¿no? Aquí se llaman Trooper Expert. De hecho, la línea es esta, Trooper Expert, ¿sí? Y aquí te dice la medida, como es 65 milímetros de largo, ¿sí? Dado de un cuarto y con punta magnética para que así no se te caiga lo que es el torrillo. ¿Perfecto? Órale, pues, amigos, pues, nos vemos para un próximo video, ya que más adelante, el año que viene, pues, vamos a venir con más herramientas, pero con, vamos a iniciar con todo el año haciendo lo que son trabajos y demás cosas. Vamos a tener lo que son, este, tutoriales de cómo desarmar lo que son las, este, checar las tarjetas lógicas de las lavadoras. Y ya viene un curso completo más adelante sobre ese tipo de cosas para que ustedes vayan aprendiendo más de este canal y saquen todo el provecho necesario para que se vuelvan más expertos, tengan más conocimiento o que se vuelvan unos expertos haciendo los trabajos de lavadoras o electrodomésticos, ¿ok? Nos vemos para un próximo video. Sin antes decirte, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que te haremos llegar a todo este tipo de videos que te van a ayudar el día de mañana a cómo ver, diagnosticar e incluso hasta reparar lo que es tus electrodomésticos, ¿ok? Y un saludo a nuestro amigo, el cual nos hizo solucionar el problema. Bye, bye, adiós.